Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con este tutorial en donde os estoy explicando cómo crear una aplicación que detecta PII o GDPR Entities y en esta segunda parte del tutorial vamos a ver el código y la interfaz API el API que se ha creado para poder servir las predicciones a otro componente de la aplicación donde está insertada esta aplicación. Como os explicaba en el vídeo primero la arquitectura que tengo diseñada pues digamos que tengo un front por donde recibo los documentos que me vienen del front del usuario y este front ahora mismo está detectando el lenguaje del documento y haciendo una serie de controles del tamaño, si el documento contiene información no contiene lo dicho el lenguaje una vez que se ha hecho ese control pues se manda a la análisis engine adecuada dependiendo del lenguaje. En este momento un análisis engine para un lenguaje contiene los dos componentes el análisis engine al score engine específicamente para un lenguaje en concreto en inglés, en alemán, en español o en italiano. Además contiene, como os explicaba en el vídeo anterior un modelo NER de Entity Recognitions que me sirve para confirmar cuando se detecta un nombre que efectivamente es un nombre. Este modelo es un multilinguaje o sea que detecta entities en diferentes idiomas creo que todos los que están disponibles en el spacing. Bien, entonces cada uno de estos análisis engine scoring engine es un docker que tiene un proceso de creación como cualquier otro contenedor y digamos que se enchufan a la aplicación que está contenida pues bueno, en principio por el, como os digo el front y todos los contenedores que cada uno de ellos acepta documentos en un lenguaje. El REST API digamos que trabaja de forma síncrona yo recibo un batch y luego cada uno de los documentos dependiendo del lenguaje es enviado a una de las análisis engines dependiendo del lenguaje que tiene. También estas llamadas están hechas también de forma síncrona para el tema del API estoy usando FAST API y bueno, para el resto de los componentes como os explicaba ayer utilizo Presidio y luego encima de Presidio pues he hecho se ha creado un componente un wrapper que es lo que tomando las 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 predicciones o lo que ha detectado el el análisis engine que está hecho como os digo con Presidio luego utilizando un un modelo de riesgo un diseñado acorde al al framework PII americano o al GDPR europeo o uno que se pueda definir el propio usuario pues hacemos un scoring individual de cada de cada elemento y luego global de todo el documento una vez que se ha terminado eso toda esa información se añade al documento original y se va de vuelta a Elastic en mi caso ¿no? muy bien pues vamos a pasar a hacer un poco una descripción de todos de cómo de cómo está funcionando la aplicación como bien sabéis en FastAPI pues bueno se crea un una aplicación esto lo tengo por aquí un endpoint que yo lo llamo endpoint es un objeto FastAPI y este endpoint puede tener múltiples puntos de entrada hay un punto de entrada principal todos los dockers contienen el mismo software el mismo software que lo tengo organizado en una en una carpeta en una en un folder que se llama clasificación luego pues tenemos aquí los test unit test la documentación del repositorio y luego toda la parte de CICD de deployment e integración en los distintos entornos entonces hasta que llego ahí a la parte de crear el 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 API la Redful API pues bueno estoy solo validando una serie de pues bueno en qué entorno estoy ¿no? esto por supuesto se puede hacer mejor pero bueno al final como os decía ayer esto es una aplicación que está viva estoy haciendo cambios os estoy explicando un poco como como he aproximado el esto el 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 crear esta aplicación y bueno pues veis al final esto digamos estoy aquí diseñando el punto de entrada y dependiendo del entorno si estoy trabajando local si estoy trabajando en un docker local o si estoy en la en el docker en un entorno ya en una máquina virtual ya sea qa o o producción pues entonces estas variables que lo defino todo con variables de entorno pues digamos digamos la aplicación se comporta o va a buscar los modelos o los componentes o se comporta de una manera diferente dependiendo de en qué entorno estamos pero en definitiva como veis aquí por ejemplo si estoy en docker no docker pues tomo un fichero de configuración u otro dependiendo de si estoy en si estoy en local o no pues tomo donde donde vamos a donde voy a buscar los modelos etcétera y bueno luego cargo una serie de modelos pues para para configurarlos como estoy haciendo aquí la máxima longitud de de los modelos Spacey todo esto lo configuro antes de inicializar la aplicación ¿de acuerdo? luego como veis aquí creo la aplicación lo que se llama el digamos el punto de entrada la web la web app y bueno pues voy haciendo la voy configurando y una vez hecho eso pues creo una serie de puntos de entrada pues para el gel keep alive ¿no? típico para testear si tienes digamos la aplicación viva luego aquí tengo estos son estos tres bueno luego tengo un un punto de entrada en el que puedo puedo interrogarlo y saber en qué estado está el el proceso o sea le mandas una petición un get a este punto de entrada y bueno con el código que tengo definido pues sé en qué en qué sitio está la aplicación ¿no? si está transformando o leyendo el el badge que me ha mandado o está procesando un documento en qué punto está el proceso de ese badge ¿no? normalmente esto bueno el front suele hacer queries aquí para luego actualizar el front que se muestra al usuario aquí tengo un punto de entrada este es para el docker individual o sea cuando yo recibo un badge como os digo esto es mi caso particular cuando yo recibo un badge lo que hago es proceso ese badge que normalmente suele tener 100 documentos cada documento entra por otro punto de entrada que es este de aquí proces y este documento este badge digamos que se extrae de cada uno de los documentos individuales se extrae el texto en crudo se analiza el lenguaje que tiene y una vez que ha analizado el lenguaje que tiene pues mando ese documento a este otro punto de entrada que esto es donde este punto de entrada está en todos los dockers y ya en este punto de entrada como veis aquí le voy a mandar a la aplicación que hace en el análisis con su análisis engine con su lenguaje el score el score es por el nivel por el cual por debajo todas las detecciones se van a descartar y luego el texto el texto ya se ha extraído en el proceso anterior en el front en este caso a ver si os lo enseño aquí o sea el front es el punto de entrada process una vez que el punto de entrada process recibe un badge este badge analiza el documento analiza el lenguaje y una vez que ya sabemos el lenguaje lo mando lo mando internamente a otro punto a otro punto de entrada que también está en el docker y ya es acorde a la correspondiente análisis engine correspondiente a ese lenguaje y esto se hace como os digo entra por aquí por el process y una vez que se ha analizado el lenguaje lo mando internamente al process process test ¿no? como veis aquí bueno esto es como lo he montado yo esto es lo óptimo o como estoy pensando que lo haré en un en el siguiente la siguiente iteración de desarrollo pues será como os decía ayer remover este punto de entrada y mover este control moverlo al al componente que me está leyendo los documentos del del file system de la carpeta del sistema de ficheros ¿por qué? porque es mucho más eficiente como podéis entender esto es un cuello de botella porque tengo que estar detectando documento a documento entonces lo más eficiente es crear aquí un 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 componente que me haga esos controles y yo solo dedicarme a lo que a lo que tiene que hacer el análisis engine y la scoring engine es tomar un texto ya sabemos y y ese texto ya se ha determinado anteriormente que el lenguaje tiene y se manda al análisis engine adecuado que ese análisis engine ese docker ese contenedor ya está preparado para analizar el lenguaje y detectar las entidades que están asociadas a ese lenguaje tanto las globales como os comentaba ayer como las propias del país si existen en presidio como las globales que existen en presidio y todas en presidio y todas las custom que hayas podido crear para ese lenguaje y luego el proceso continúa con el scoring acorde acuerdo de acuerdo al modelo de riesgo que has definido pero este componente por ahora como os digo está todavía en la parte de aplicación de mi aplicación del componente que yo desarrollo y bueno pues de momento es como funciona tengo como os digo dos puntos de entrada este es el que enfrenta al front del usuario y luego internamente ahora os explicaré un poco pues una vez que se ha determinado el lenguaje lo mando internamente a este este otro punto de entrada como veréis en el en el contenedor esto todo es un una aplicación hecha en docker compose aquí tengo otra que esta ya la veremos en el próximo en otro tutorial que es el custom classifier esto es otro otro tema que tengo en el esto pero bueno aquí como veis la aplicación en principio pues contiene es un es una aplicación docker la que contiene múltiples múltiples contenedores esto lo puedes escalar a todo lo que quieras pues en principio esto es otro de los de los pasos que vamos a hacer es poder digamos crear pools de engines de diferentes idiomas en base a lo que yo recibo del front del usuario pero como veis aquí ahora mismo pues tenemos una aplicación que la llamo clasificación que es el front esta identifica el lenguaje y luego una vez que se ha identificado el lenguaje se manda a la correspondiente aplicación al correspondiente docker todo esto tiene una red interna privada digamos que es la que crea el docker compose y estos componentes se comunican entre ellos una vez que la máquina por ejemplo el engine de italiano ha procesado el documento ha creado y ha hecho un scoring del documento pues se lo retorna a la clasificación al docker de clasificación y el docker de clasificación crea el objeto final que se retorna al elastic m caso entra por aquí este es el docker clasificación una vez que ha determinado el lenguaje lo pasamos al análisis en adecuado al inglés alemán español italiano si no machea con ninguno de estos cuatro idiomas pues lo paso al inglés y que salga lo que salga pero bueno es lo que estamos haciendo os parecerá tonto pero bueno al final tienes que tomar decisiones y tienes que hacerlo de alguna manera cuando vayamos incorporando lenguajes una vez que está eso en base a la necesidad del usuario iré creando dockers o se irán creando dockers de forma automática cuando lo decida el usuario o sea yo quiero hacer análisis en polaco y en inglés pues esto creará al final análisis engine en inglés y polaco no en estos idiomas digamos estamos en la fase todavía de pues bueno hay ya una serie de clientes que están usando esto y son los que están utilizando estos idiomas cuando tengamos un cliente o un usuario que necesite hindú pues haremos una máquina que al final como vais a ver ahora es bastante sencillo en ese lenguaje y como os digo todo esto ahora mismo forma parte de una de un componente docker compose que dinámicamente se va a crear en función de la necesidad del usuario o como lo configure el usuario bien entonces como vais a ver aquí proces esto este documento este fichero os lo pasaré pues bueno por ejemplo para que tengáis un ejemplo así como os pasaré los docker compose y los docker files no os puedo pasar todo lo que es el engine porque esto es digamos esta parte que tenemos aquí PII Codex and SRC estos son componentes propietarios y no los puedo distribuir pero el resto bueno son sencillamente aplicación como estamos haciendo en este caso y bueno esto os lo puedo pasar sin ningún problema bueno podéis usarlo veréis como estoy haciéndolo yo luego si queréis podéis crear algo similar a este proceso o adaptar este procesamiento a las necesidades que tengáis en vuestra empresa bien cuando recibo el front recibe un batch de documentos pues bueno como veis aquí lo estoy encapsulando en un try catch ahora os explicaré por qué un poquito más abajo o sea cuando cuando se produce un error en la aplicación lo que estoy haciendo pues es capturar la excepción capturo la pila del sistema y se la mando de vuelta al front para que sepamos lo que está pasando entonces si le devuelvo un status code 500 y bueno si no se produce ninguna excepción pues todo el flujo pasa por aquí ¿no? esto bueno es la forma que que tengo de hacer o que he visto que es lo más sencillo luego como veis estoy tratando de loggear de momento estamos loggeando a un fichero y a la consola cuando trabajas en dockers es bastante y en microservicios que esto es esta filosofía con microservicios en un clúster de Kubernetes pues es bastante complicado hacer debugging y saber lo que está pasando con lo cual pues todo el proceso de login de captura de excepciones y todo esto es bastante crítico incluso algunas veces bastante más que la propia lógica de la aplicación ¿no? ¿por qué? porque lo que cuando está operando la aplicación en producción pues estás un poco ciego y no puedes ver no puedes saber dónde te ha fallado esto que os digo aquí esto es un bueno no es un truco o sí es un truco bastante interesante para saber que en dónde te está fallando la aplicación lo recibes en una en un código de respuesta y como veréis estoy introduciendo en la en la respuesta que le mando al usuario toda la pila de sistema del del error y así de esa manera pues sé dónde me ha fallado la aplicación por cualquier motivo porque esto ya os digo por más que queráis hacer testing y todo esto pues bueno cuando estás analizando un file system tú no tienes de antemano no sabes lo que te vas a encontrar allí con lo cual cualquier cosa puede pasar puedes hacer una aplicación todo lo resistente a errores que quieras gastar tiempo en capturarlo todo pero al final siempre se te va a escapar algo que no vas a controlar y cuando tienes la aplicación como te digo funcionando en un clúster de Kubernetes pues es muy difícil hacer de boobin con lo cual todo el tema de captura de excepciones y de login es fundamental bueno cuando recibo una respuesta pues hago una serie de controles como os digo yo recibo una petición desde el front esta petición es una lista de documentos que son todos objetos JSON me viene de Elastic en este caso de la aplicación Elastic es un diccionario que contiene que contiene una serie que tiene una serie de atributos y luego la petición o la request que me viene pues también contiene por un lado como os digo contiene los documentos contiene los pesos si es que el usuario ha determinado que quiere hacer unos pesos propios para hacer el scoring sino los que digamos los que hay por defecto o hay diferentes pesos dependiendo de digamos si aplicas el estándar normal digamos para el modelo de PII o para el modelo GDPR y luego hay distintos pesos también dependiendo de la industria si tú quieres hacer un análisis por ejemplo en base a que eres una empresa farmacéutica o una empresa legal pues hay unos pesos ya configurados por defecto que se los ofrecemos al usuario si los quiere cambiar bien si no pues se toman esos como os digo unos generales que son basados en lo que nosotros pensamos que tiene que tiene que ser como se tienen que hacer el scoring basado en PII o GDPR y luego hay unos pesos particulares también adaptando esos PII y GDPR a las diferentes industrias que se donde se puede aplicar esto como os digo hay una empresa que puede estar funcionando en el entorno legal en el entorno farmacéutico en el entorno de público etcétera y cada uno de ellos pues tiene unas particularidades donde pues se le da más peso a una serie de entidades que a otras luego aquí pues tenemos si es una petición que ya ha venido con OCR o no esto si como os decía ayer el usuario puede también decidir si quiere incluir imágenes en el escaneo esto al final es un escaneo de tu file system o de una carpeta y entonces pues aparte de documentos que contienen genéricamente texto como pueden ser TXT Docs Powerpoint Excel todo tipo RTF todo tipo de ficheros que contienen texto pues aparte de eso pues imágenes un documento escaneado pues que al final es un PDF lo puedes salvar como PDF ese PDF contiene imágenes o imágenes per se también puedes salvar un escaneo de un documento en JPG o TIFF o una imagen pues todos esos documentos también previamente se pasan por otro modelo que tengo que hace OCR y una vez que se ha pasado por OCR bueno lo único que recibimos que recibo yo aquí es un flag para decirme bueno este documento ha sido pasado por OCR o no anteriormente esto es un poco una reminiscencia del pasado yo hacía ese control miraba si el front me mandaba un fichero de imagen y quería y esto me lo estaba mandando a mí el front diciéndome quiero que extraigas de este documento y yo era el que hacía la petición ahora esto se ha pasado como os decía antes al worker principal que maneja todo todo el proceso y es él el que te dice si decide en función de la decisión del usuario si el documento tiene que ser escaneado o no escaneado en base a que sea una imagen o no o sea esto ya ahora mismo solo está actuando de forma informativa y a mí me dice que el documento ha pasado previamente por el escaneo aquí bueno pues si recibo pesos que normalmente los voy a recibir por defecto el front me va a mandar los pesos que tenemos definidos para PIA y GDPR si no los recibiera bueno pues como se dice le asigno unos pesos vacíos y la aplicación si no recibo nada va a leer los del propio sistema los que tengo definidos en la data en los en los modelos de riesgo va a tomar de aquí pero vamos normalmente bueno la aplicación el front está configurado tiene en una base de datos en una pequeña base de datos a la que hace el el front pues tiene allí definidos todos los pesos que son los mismos que tengo ya no obstante caso de que de que me viniera vacío si aquí me viene esto en blanco tomo los pesos de del fichero de configuración que lo tengo aquí guardado luego el score si no me manda nada el front por defecto lo asigno un 0.4 o sea que todo lo que esté por debajo de 0.4 lo elimino la detección me refiero como veréis en los modelos en los de entity detectors de presidio a ver si os encuentro uno y lo veis analyzers por ejemplo local por ejemplo aquí vamos a ver uno cuando tú le creas un patrón un patrón de búsqueda le das un scoring si me detectas esto pues te voy a o sea lo voy a retornar con un scoring de 0.5 de de fiavila 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 de acura si no no me sale la palabra en español un segundo que os voy a buscar los originales de de presidio y lo podéis ver también bien aquí está el el software de presidio si os vais a estamos presidio no anonimizer no me he equivocado esto es en el analyzer os vais al analyzer predefinir el recognizer y vais a ver que aquí tiene todas las entidades que ayer veíamos aquí todo esto pues al final se transforma en una serie de ficheros python cada uno entonces podéis entrar en cualquiera de ellos y veis que esto pues al final es como os he explicado ayer una serie de de reyets y que digamos dan un scoring por defecto aquí me he columpiado porque eso es un fichero de ayuda vamos a buscar otro aquí está uno de los test son todos clases que derivan de la pattern recognizer y como veis dependiendo del patrón que machea pues te da un scoring u otro o sea como veis esto es un tema un poco crítico porque claro podéis estar intentando buscar determinados patrones y nunca os salen porque pues porque tenéis el scoring diseñado muy alto si estáis en un proceso de debug de crear la aplicación el scoring yo os recomiendo que lo pongáis a cero y que os escupa todo y entonces luego vosotros decidís que es lo que digamos con lo que os vais a quedar ¿por qué dan un score tan bajo a determinados patrones? pues porque esto realmente puede machear con cualquier cosa si os fijáis en este en este patrón pues bueno es un número que contiene 012 3678 de aquí son tres un patrón de tres números luego cuatro que puede ser cualquier dígito entonces pues bueno y luego hacemos un guión y cualquier dígito después esto pues bueno aquí te puede puede caer cualquier cosa ¿no? entonces lo mismo que te cae el AVA Routing Number que esto es un número de los Estados Unidos Routing Transit Number lo que sea no me acuerdo bien así reconoce American Banking Association bueno pues con este patrón pues puede caer cualquier cosa ¿sabes? entonces por eso le dan un score bastante bajo cuando hay una cosa que es muy 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 particular y que solo puede ser eso pues entonces le dan un score bastante más alto pero bueno como veis todos los Recognizers pues tienen un patrón y un scoring un valor de scoring por defecto cuando te matchea en ese patrón ¿no? las clases todas se definen de la misma manera digamos se hacen para un lenguaje también veis aquí se le da un nombre a la entidad y luego pues tiene unas validaciones esto pues es un código para digamos validar que el resultado digamos que está saliendo ese es el correcto ¿no? esto es una lógica como si veis por ejemplo a ver si os enseño los míos los que yo he diseñado por ejemplo en inglés tenemos un montón de ellos English ¿dónde están? aquí Recognizers en English pues como veis Swift Recognizer pues estamos estoy leyendo de un fichero y hago una sanitización aquí hay una aplicación es una librería que se llama Tech Swift que está que tiene todos los códigos Swift del mundo y bueno buscamos que esté allí Social Network por ejemplo pues también hacemos una un patrón también analizamos si es un qué tipo de de red si os fijáis aquí Data esta es Request aquí miramos si esto coincide pues por ejemplo con la red Angel con la red yo que sé Crunchbase Facebook Facebook Github etc o sea esto al final es digamos cómo vas a detectar cada uno como os decía ayer pues tenemos los los proglobales los propios del país y luego los particulares que tú diseñas para cada idioma bien vámonos de nuevo al endpoint y bueno el score como os decía pues dependiendo qué cuánto tú crees que o cuánto la aplicación cree que estás haciendo un hit correcto en ese en ese tipo de entidad luego aquí tenemos una versión esto también es una reminiscencia un poco del pasado originalmente sólo se miraban las entidades de PII con un modelo que es el que tengo en la versión 1 y en la versión 2 se hizo ya una extensión se hizo ya una extensión a PII y GDPR y con un modelo propio diseñado por nosotros lo sigo manteniendo la versión 1 pero también en la próxima o en la siguiente iteración de desarrollo pues me cargaré la versión 1 porque tengo claro que no la vamos a utilizar nunca también en vez de tratar un batch tratábamos documentos de forma individual con lo cual el proceso variaba un poco diferente y también la petición que yo recibía era diferente todo esto pues como os digo el software cuando desarrollas software o desarrollas una aplicación tenga un componente IA o no pues al final es un proceso iterativo en el que vas depurando la aplicación en función de las necesidades que tenga o como la arquitectura se vaya diseñando o los errores o los problemas con los que te vas encontrando o sea muchas veces tienes que tener realmente desarrolladores y arquitectos expertos para saber de principio como se va a diseñar la aplicación es cierto que se ha hecho como en todos los desarrollos un proceso de inicio pero bueno como os digo una arquitectura que se diseñó al inicio pues luego se ha ido viendo que se tiene que hacer determinados cambios en función de lo que te demanda el usuario bueno en función de la versión que tengo y de si me mandan pesos o no pesos el front pues creo un mapper el mapper es lo que lo que me va a mapear el como se llama las entidades que me detecta presidio con el modelo de riesgo que que te que haya decidido el usuario o el por defecto el por defecto es el que veis en la pantalla y este que veis en la pantalla pues como os digo si hay voy a recibir por por el del front con todos estos pesos y los niveles GDPR y PII que me va que están guardados en el front por defecto si no me manda nada tomo los que tengo en el fichero y si el usuario me los cambia pues tomo los que me manda el usuario entonces con eso pues creo lo que llamo un objeto PII mapper que esto lo que va a hacer como os digo es una vez que presidio ha detectado las entidades pues luego las mapeo y les asigno un scoring rig acorde al modelo que finalmente voy a utilizar entonces aquí estoy creando el objeto basado pues como os digo en la versión y si me manda pesos o que pesos me manda el usuario como veis aquí si no tengo nada pues tomo los pesos que tengo en el sistema todo esto como os digo siempre logueando porque cuando esto está funcionando en Kubernetes pues es muy difícil de procesar como veis aquí una vez que ya que ya he hecho todos los controles y creado todos los componentes pues lo primero que hago que es este lo que os decía aquí este es el proceso de front esto solo lo va a hacer el front esto es lo que hace aquí este componente pues tomo todos los documentos la lista de documentos y llamo al método extract dogs esto es running the third pool esto es que va a a correr en el background va a procesarlo en una llamada asíncrona todo el el batch de documentos entonces aquí le paso todo lo que necesita y una vez que 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 toma que tomo los documentos que me manda el astic como veis aquí tengo devuelve dos listas una es la lista de los documentos a los cuales se les ha detectado el lenguaje si no alguno de los documentos como os decía no cumple con los con algún control no tiene no tiene el mínimo número de caracteres o un mínimo número de tokens o es o contiene no contiene texto todo eso se detecta en este proceso y si algún documento no está procesado lo devuelvo aquí en la lista de no procesados con la razón por la que no ha sido procesado una vez que ha terminado este proceso pues digamos si si el 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 batch no contiene ningún documento pues retorno un error también o sea no me has mandado nada y le hago saber al front de que pues hemos tenido o sea lo que me has mandado no vale nada y procesa mándame otra cosa digamos no mándame otro batch y luego aquí lo mismo dependiendo de aquí esto es dependiendo de la versión del mapper si es la versión antigua o la versión actual la versión 2 pues lo mando a otro a otro a otro método en este caso tenemos la es aquí estamos invocando a la análisis engine de versión 1 y aquí el análisis engine de versión 2 y le pasamos pues bueno el 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 model todos los documentos los no procesados porque aquí también puede puede ocurrir de que no se procese algún documento las no test words tú puedes definir también para un lenguaje en concreto algunas palabras que no se tengan que analizar por ejemplo en español la palabra no se se la puedes pasar si no está ya incluida en los stop words que están definidos por defecto en spacey la configuración del punto de entrada los jobs las tareas el score y los pesos entonces aquí si nos vamos ahora a esta función pues lo que hago es hago una serie de controles también y al final pues vuelvo hago una llamada de forma sincrona al otro punto de entrada como veis aquí estoy llamando a strut y este strut pues sencillamente me está haciendo una petición al punto de entrada dependiendo de donde estoy trabajando si estoy trabajando en local o estoy trabajando en docker o estoy trabajando o sea en docker local o docker en producción pues esto me va a tomar una configuración que en principio como veréis la tengo por acá config dependiendo de qué configuración esta es una local o la otra que pudiera ser cuando estás trabajando en una red docker dependiendo de si estás en en un docker en una aplicación docker compose o estás en local pues actúa de una manera u otra bien esta llamada que tenemos aquí perdón esta llamada que tenemos aquí realmente lo que me está haciendo es una llamada a este otro punto de entrada que es el process test aquí ya sé el idioma tengo aquí ya veis que esta 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 llamada ya solo tiene el el mapper el endpoint estoy pasando el nombre del fichero perdonad que me he columpiado la llamada la estoy haciendo aquí y aquí ya le estoy pasando la engine adecuada al lenguaje el lenguaje el score y el texto en este en este objeto ya tenemos predefinido como veis la analysis de engine ya ha cargado el mapper adecuado y tiene ya los pesos adecuados que vienen en el PII mapper y esto ya es una llamada a hacer la extracción de 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 las PII entities esto es la entrada perdonad aquí que me que me columpiado esta es la entrada ya aquí al analysis engine o sea es la llamada que hace el front aquí al analysis engine a la analysis engine adecuada para el texto que estamos tratando una vez que ha entrado aquí se hace el análisis y ese análisis me retorna una serie de entidades PII y esas entidades PII luego son se pasan al modelo de riesgo y se hace un scoring de cada una de ellas y luego del documento en global esa información se añade al documento original y se retorna al elastic para que luego la lea el front bien y en principio pues eso básicamente es como funciona la aplicación como veis bueno esto es la forma en que como yo lo he creado vais a ver ahora os voy a explicar como creamos los dockers o sea en este caso pues tenemos el docker file del front como vais a ver este digamos aquí recibimos hay una serie de variables que que se que luego digamos se controlan en el en el en el endpoint en el endpoint classification pero bueno todos los dockers como veis aquí tenemos uno para cada idioma lo único que cambia en cada docker es como veis aquí es le añado el el idioma y luego pues estoy cargando el idioma adecuado en la instalación del docker el resto es exactamente igual en cada uno de los dockers inglés español o italiano entonces obviamente cada docker escucha en un puerto diferente y esto luego con la aplicación con el front ng y nx pues digamos internamente yo desde el front lo mando al puerto adecuado con el fichero de configuración y el en un futuro lo que se hará cuando me cargue o elimine el front pues lo que haremos el propio ngx que controla la aplicación en el front con el usuario pues redirigirá la llamada al al puerto adecuado y al al docker adecuado basado basado en el idioma esto como lo estoy haciendo yo ahora pues como veréis en este lo estoy lo estoy guardando en un fichero de configuración para saber a qué puerto tengo que mandar en base al idioma pero esto como os decía en la siguiente iteración cuando quite ese componente de front pues esto me lo hará el ngx basado en el idioma y en la petición que me haga el worker que está leyendo los ficheros en el file system pero bueno todos los componentes como veis aquí son digamos idénticos lo único que cambia el mismo fichero de requerimientos que tenéis aquí esto se instala en todos los elementos uy perdón luego por un lado esto es una cosa que también os recomiendo instalar siempre los dockers algunas herramientas para hacer debugging como nettools para hacer pin ipconfit el nano para poder editar ficheros plots para para poder para poder mirar qué procesos tienes en el sistema sino en este caso el docker que estoy utilizando como base el python 3.11 slim pues no tiene muchas cosas de sistema y si te conectas al docker pues es bastante difícil hacer debugging como os digo como veis aquí se le instalan los requerimientos esto en cualquiera de los dockers es exactamente lo mismo todos tienen la misma configuración como os digo lo único que cambia es aparte del inglés y el modelo de ner se le instala el modelo adecuado por eso os decía que es bastante sencillo configurar un nuevo idioma o sea mañana quiero instalar francés pues lo único que tengo que hacer es instalarle la el modelo adecuado y cambiarle aquí el idioma cuando esto lo metes en un docker compose pues os lo voy a enseñar ahora donde tengo los dockers a ver un segundito aquí dockers tenemos un docker compose local que pues esencialmente lo que hace esto es crear esto es de mi docker de esto pues tomo la aplicación con este nombre le doy un nombre le doy un hostname esto es para las comunicaciones internas y luego defino las variables de entorno el puerto y la red a la que pertenecen y esto lo hacemos para cada uno de los idiomas lo mismo si quieres añadir un lenguaje pues es bastante sencillo esta versión la tengo que quitar porque ya es bastante antigua pero bueno esto es reminiscencia del pasado como suelo decir y luego tenemos el de producción que este es el que en la producción esto lo que hace es leer en este caso del devops a ver si lo encuentro por ahí donde lo tengo tenemos aquí nuestro repositorio y luego pues tienes las pipelines definidas aquí en el entorno tú tienes una pipeline de TTI PI classifier entonces bueno esta en principio es esta de aquí esta te toma el código bueno como veis esto es un proceso que ya está diseñado y bueno pues esa pipeline lo que nos va a hacer primero bueno esto lo enseño ahora esto es el fichero que va este fichero lo utilizo para crear la red en local esta que te es aquí y luego tenemos perdón este es este de aquí y este de aquí es el que utilizamos en la CICD pipeline en la en la pipeline de despliegue del del a ver si os lo digo de la aplicación a producción entonces como veis estamos tomando las imágenes de del repositorio de de Azure y bueno pues el resto es exactamente lo mismo esto ahora os enseñaré la pipeline que está aquí como como se despliega pero en principio lo que hace es exactamente lo mismo que el que el de pero en vez de tomar la imagen del docker de stop local lo toma del repositorio de imágenes que tenemos en Azure sobre todo está digamos automatizado con Azure DevOps y como veis es exactamente la misma lo único que luego aquí el container aparte tiene un componente de ng y nx que por un lado expone una serie de puertos al resto de aplicaciones y luego que son si veis aquí en la configuración de ng nix pues bueno estamos exponiendo solo el front que es clasificación el punto de entrada que veíais antes aquí este de aquí solo se expone al resto de la aplicación el puerto 5000 en mi caso que con la entrada haces una llamada al como se dice http a clasificación o sea esto va a ser la url en concreto y luego digamos clasificación es el nombre del docker o sea como si conocéis como funciona un poco ng y x aquí lo que estás especificando es el nombre del docker y el puerto donde escuchas o sea clasificación es un nombre de docker que tú tienes definido en tu docker compose este de aquí también podríamos utilizar el hostname pero bueno en este caso lo tenemos apuntando al nombre del contenedor y bueno como veis el todo en el está digamos construido la aplicación se despliega se despliegan los dockers en una máquina virtual en digamos en producción perdón en una máquina virtual en un esto luego tiene aparte otros ficheros que crean en principio como os digo esto se despliega al entorno de QA perdón y luego hay otros ficheros que son los que los que toman esta configuración y lo despliegan en un en un clúster de Kubernetes pero bueno la configuración es exactamente la misma no tenemos que tocar nada hay otro fichero adicional que son los ficheros de manifiesto que te crean los contenedores en el Kubernetes este despliegue es hasta Cuba y luego hay una parte adicional en otro repositorio que ya despliega todos los componentes de la aplicación que no son únicamente los modelos de de inteligencia artificial de NLP o de computer vision de OCR de lo que estemos haciendo os paso a enseñar aquí como se hace la pipeline de 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 perdón aquí se crean pues estamos como veis aquí eh tomamos eh los ficheros dockerfile estos estamos apuntando al al repositorio al al pad clasificación como veis aquí y a este en este caso a este fichero pipeline dockerfile dockerfile en inglés dockerfile en español en italiano en alemán luego aquí tenemos las imágenes los nombres de las variables que nos manejan las imágenes y aquí bueno empezamos los stages el aquí cada stage pues es una publicación del docker publicación de este este stage cada el cual estamos esto es como se llama toda el digamos todo esta pipeline tiene una primera parte en la cual pues analizamos con sonar cloud el código si hay algún tipo de comentarios hacer esto se hace automáticamente no sé si conoce esto es una herramienta para verificar la calidad del código luego se pasa a la parte de test que ahora mismo la tengo desactivada pero bueno esto es momentáneo y luego se pasa a la parte de creación de los docker containers todo esto nos va a crear un docker container y lo va a publicar en el repositorio de azul como veis aquí cada uno de ellos pues tenemos el de inglés tenemos el de clasificación el from el de español el de italiano el de alemán una vez que se ha que se ha creado la aplicación esto es la parte a ver si os la enseño un segundito esta parte que es la pipeline de integración estos cinco pasos luego hay una parte de release que es la que despliega la aplicación a producción y esto pues no es más que tomar los dockets y bueno pues dependiendo que lo que queramos hacer pues digamos que la despliega a producción y que más os voy a explicar aquí pues lo que podemos hacer es una simple prueba para que veáis también como digamos funciona la aplicación y esto lo vamos a hacer pues mostrándoos bueno aquí veis que tengo la aplicación corriendo en local el punto de como os digo este es el front clasificación nos vamos a conectar al creo que lo tengo aquí en la parte de dockers podéis mirar los dockers de los logs este si no me equivoco vamos a pararlo y esto si no me equivoco pues es docker los clasificación este es el front y ahora vamos a abrir otra otra pantallita para mirar esto estos son los a ver un momentito que voy a copiarme aquí a ver esta parte de aquí este comando lo voy a copiar en el aquí para mirar también la parte de inglés ahí lo tenemos vale entonces aquí utilizamos postman yo creo que esto es otra de las aplicaciones que que seguramente manejáis y aquí vamos a mandar pues una petición como veis aquí tenemos definidos tengo definidos una serie de de test para ir probando pues la aplicación en distintos escenarios una petición normal en html por ejemplo aquí le estoy mandando html este es el objeto que recibo de del front bueno como veis tiene una serie de componentes los pesos el score la versión aquí tengo también otro que es texto directamente aquí estoy probando con un texto más largo aquí ups body para que veáis un texto más largo aquí estamos testeando un texto de más de un millón de caracteres es un libro al final como os decía es el gran gas y luego ponemos en diferentes idiomas un batch que que nos problemático con distintos ficheros que van a fallar estaremos una prueba o cr con pesos con un solo peso bueno y probar también validar distintos tipos de errores no y luego pues el word status etcétera no bien vamos a hacer una prueba voy a hacer esta prueba lo voy a sacar de aquí y vais a ver en principio como digamos es tratado este como recordéis este es el docker en inglés y este es el docker del front a ver si los voy a poner en la pantalla y vamos a hacer una petición voy a mandar un batch y como veréis aquí empieza a ups que me ha pasado aquí un segundito problemas del directo nada que he tenido que reinicializar el cluster pero bueno ahí va veis aquí le mando una petición y como veis entra primero por la parte de esto luego le hace internamente una llamada al al docker en inglés y analiza estos son logs que automáticamente me produce la engine de inglés y como veis aquí una vez que ha retornado aquí aquí hace la llamada aquí tengo un warning que tengo que analizar a ver qué es lo que pasa y luego se hace un bacheo con el otro modelo y se retorna al final el documento si veis aquí esta es la llamada hemos hecho esta llamada y esto es lo que me ha retornado vais a ver aquí en principio language engine este es el documento parte del documento original como veis tiene su índice el contenido y luego lo que retorno de vuelta pues es todo lo que he analizado el lenguaje el nombre de fichero que esto es parte de esto y luego todo lo que son las entidades detectadas los tipos las frecuencias el análisis de riesgos el texto sanitizado y luego las entidades de forma individual y esto pues bueno si ahora se lo pasas en español en inglés o cualquiera de esto pues bueno lo dicho esto es como lo hago yo como lo tengo montado con los requerimientos que necesita mi aplicación como veis es un proceso vivo que se va cambiando en función de las necesidades que tiene la aplicación y bueno yo creo que os da una idea de como podéis crear de principio a fin si veis los dos vídeos un poco en el primero explicamos como cual fue el diseño a nivel de arquitectura que a que tecnologías se utilizaron y por qué y aquí veis un poco no hemos entrado en detalle a todo el código porque bueno es bastante extenso como podéis imaginar sobre todo en análisis engine y todo esto pues como veréis en el código es bastante amplio tiene modelos servicios utilidades bueno hay un montón de cosas esto si nos si nos vamos a los detalles pues nos pegamos aquí dos semanas explicando todo tampoco es el propósito yo creo que aquí todos somos profesionales y sabemos cómo construir código pero bueno esto es un poco una guía de cómo podéis utilizar estas tecnologías presidio en conjunción con 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 FastAPI con Docker con con la tecnología Azure DevOps también para para hacer todo el tema de automatización y podéis ver cómo una aplicación que está esto es una aplicación real está funcionando en esto cómo hacemos distintas iteraciones y construimos el software para un caso concreto que es una un detector de identidades de entidades que tienen que ser protegidas acorde a distintas regulaciones en próximos vídeos os voy a enseñar otras de las cosas que hago que son otras cosas bastante bastante chulas de temas de clasificación clasificación de documentos con con LLM hemos hecho ya algunas cosas en el canal otras con Gemini como se dice bots todo este tipo de cosas detectores de 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 imágenes muchas cosas que que bueno son son componentes de de esta aplicación eh en la que en la que estoy trabajando y bueno pues eh quiero compartir cómo cómo se hacen estas cosas para que bueno pues que todo el mundo pues tenga una un poco una referencia de cómo bueno de cómo se pueden hacer la determinada o usar determinados modelos en un ejemplo real y luego vosotros bueno dependiendo de la necesidad que tengáis lo podéis eh podéis seguir este este approach o modificarlo o usar el vuestro propio esto solo es para indicaros al final cómo cómo se hacen o cómo hago yo las cosas eh en en un ejemplo digamos real muy bien espero que que os haya gustado que os haya servido que os de utilidad que tenga bueno que que os sirva un poco de referencia para para cómo trabajar con esta en este en este caso concreto en la detección de de privacidad de 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 información que necesita ser protegida o que debe ser protegida y bueno y si y espero que os haya que os sirva un poco de guía de cómo de cómo construir una aplicación de principio a fin y bueno y si es así pues como os digo siempre darle un like suscribiros al canal compartir y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en en youtube venga un saludo muchas gracias y lo dicho si necesitáis alguna cosa algún comentario pues escribir en el en el en el canal en el en los comentarios del vídeo y en lo que pueda ayudar pues ya ya os ayudaré y ya está bueno subiré lo que pueda al al repositorio como suelo hacer en principio voy a subiros el la pipeline los los docker containers y el fichero de front para que digamos luego vais a ver que hay muchas cosas que posiblemente pues tendráis que diseñar aquí esto por ejemplo la parte de det ella y esto es un un paquete que tengo creado esto es muy particular de la aplicación que estoy desarrollando con lo cual esto es algo que es un paquete está disponible en pip pero bueno el resto de cosas pues todo el tema de de cómo cómo funciona la lógica esto obviamente no os lo puedo subir porque esto es una aplicación comercial entonces pues no la puedo subir lo siento pero vamos lo dicho si alguno necesita algún alguna ayuda para que le guíe todo eso pues hacer un comentario y os lo puedo os puedo en lo que en la medida de mis posibilidades pues os ayudaré en lo que pueda venga un saludo y hasta pronto